Bienvenido, en este video te explicaré como instalar un calentador de depósito. Esta instalación debe ser realizada por un técnico. Asegúrate de tener los materiales indicados para su instalación. Utilizaremos niples galvanizados, coples de cobre rosca interior, tuerca unión de cobre, tubo de cobre para agua, válvula de bola, niple terminal gas, llave de paso de gas, alimentador de gas, lija, soldadura, cinta teflón, cartucho, linmex, gas, pasta para soldar. Ten a la mano las herramientas necesarias y manos a la obra. Mide adecuadamente la distancia de la tubería donde estará instalado el calentador. La cinta teflón se utiliza para darle una mejor fijación a los niples. Coloca los niples en la parte superior del calentador. Después los coples sobre rosca interior de 19, asegurándote de presionarlos adecuadamente. Inserta el tramo de tubo, la tuerca unión e inserta el tramo de tubo de cobre. Coloca la válvula de globo donde estará la alimentación de agua. Realice el mismo procedimiento a la salida del agua. Solda la tubería para evitar fugas de agua. Aprieta bien la tuerca unión. Coloca el niple terminal de gas e inserta el alimentador de gas. Asegúrate de ajustar la llave de paso de gas. Coloca la batería para el calentador de agua. Abre la alimentación de agua y la alimentación de gas. Y ahora selecciona la temperatura. Enciende el calentador y está listo para usarse. Hasta la próxima.